Ese programa no contiene escenas de sexo ni violencia, es apto para toda la familia. La Corporación de Televisión Comunitaria Ciudad de los Pinos, Canal 4 de Zutatausa, presenta Zona Full HD Un programa donde mostramos cubrimiento de eventos, entrevistas y te ayudamos a conocer un poco más de lo que se hace en nuestro municipio. Lego, bienvenidos. Lego Atención de adulto mayor, por un total de 21.277.335 pesos. Para un total para la vigencia 2017, de 162.534.772 pesos con 62 centavos, que fue el total del presupuesto para la atención de adulto mayor para el municipio de Zutatausa. ¿En qué se ejecutó todos estos recursos? Bueno, como pueden ver, aquí también se tiene que contratar un talento humano. Se va a contratar un talento humano. Aquí lo vamos a informar cuál fue. Bueno, el primer contrato fue el de la señora Cano Rincón Olga Lucía, que fue el contrato de prestación de servicios 039 del 2017, cuyo objeto era la coordinación y dirección y fortalecimiento del programa de adulto mayor, que tuvo un valor total de 15 millones de pesos. ¿En qué? ¿Perdón? Sí, señor. ¿Pero sale ese valor? ¿Cuánto es? ¿Durante cuánto tiempo? No, no tengo el tiempo. ¿En cuánto de ingresos? ¿Cuántos meses? ¿Durante 10 meses? 10 meses. ¿A qué valor sale cada residente, por favor? No, 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 estamos hablando de prestaciones de servicios. ¿Ah, prestaciones de servicios? Sí, sí, prestaciones de servicios. Sí, sí, estamos hasta ahora en talento humano, sí. El segundo contrato de prestación de servicios talento humano es el de Rosso Pinzón de Ana Marcela, que es el contrato 044 del 2017, cuyo objeto es la prestación de servicios para la gestión y la dirección de instrucción y fortalecimiento de la escuela de formación artística y cultural y modalidad artes visuales para niños jóvenes y adultos mayores. Que tuvo un aporte de la estampilla auto mayor de 1.588.000 pesos. El tercer contrato es el de Rodríguez Montaño Luis Eduardo, que es el contrato 045 del 2017, que es la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la dirección, instrucción y fortalecimiento de la escuela de formación artística y cultural y modalidad artes visuales. Que tuvo un valor de 1.710.666 pesos. El siguiente contrato es el de Rodríguez Montaño Luis Guillermo, que es el contrato de prestación de servicios 050 del 2017, cuyo objeto es la dirección, instrucción y fortalecimiento de la escuela de formación artística y cultural y modalidad talla de madera, por un valor de 1.200.000 pesos. El siguiente contrato es el de Rodríguez Montaño Luis Eduardo, que es el contrato de la escuela de formación artística y cultural y modalidad artística. No se escucha nada, no se escucha nada, no se escucha nada. ¿Ahí me escuchan? ¿Se escucha ahí bien? Sí, ahí sí. Bueno, el siguiente contrato es el de Poveda Castro Juan Camino, que es el contrato 049 del 2017, cuyo objeto es la dirección, instrucción y fortalecimiento de la escuela de formación artística y cultural y modalidad. De acuerdo, por un valor de 1.444.500 pesos. El siguiente fue el contrato de Torres Sánchez Yuli del Carmen, contrato 045, que fue cuando fue el cambio de instructor de danzas, que tuvo un valor de 21.334 pesos. Y el último contrato de prestación de talento humano es el de Alonso Pulido Karen Joana, que fue el contrato de prestación de servicios 0105 del 2017, cuyo objeto es la realización, formulación y elaboración de la política pública para personal de adulto mayor y actualización de la política pública de primera infancia, por un valor de 9 millones de pesos. Para un total en talento humano, para un total en talento humano de 29.964.500 pesos. En la siguiente parte que se divide, pues el presupuesto de adulto mayor, sigue los insumos, todo lo que se ha adquirido para la realización de las actividades de adulto mayor. El primer contrato que se realizó fue con una comunicación de aceptación de oferta 097 del 2017, cuyo objeto es el suministro de elementos, productos necesarios para el desarrollo del programa de adulto mayor en el municipio de Zotatausa, que tuvo una inversión de 16.452.400 pesos. y No, es que aquí llegamos Esa, a ver Sí Ahora lo anterior de los nueve millones Esa tres conferencias Por nueve millones de pesos Señor Lo anterior de los nueve millones de pesos Lo de la política La política pública Es que no es Es que se le sacaron algo La política pública No es las tres conferencias Que vinieron a decir a las señoras No, la política pública Ellas están haciendo un trabajo Que de pronto ustedes no lo ven Entonces ellas están estudiando Y de eso depende Del otro año del programa Entonces por eso es que les pagan a ellos ¿Cómo ven? Yo lo que pretendo En esto es que Sería bueno que primero Mieramos todo como dijimos Luego si ustedes tienen dudas Frente a eso El talento humano Pues se mira Lo que tengan dudas Pero pues en este momento Digamos que Nuestro compañero Está presentando Lo que corresponde a Hacienda Ya viene la secretaria De gobierno Y general Porque en cabeza De esa dependencia Es que está Toda la parte social De discapacidad Y muchas otras cosas Entonces En ese caso Como tal Ahorita ya les explicamos Lo de la política Si tienen alguna En que tú Sobre lo da parte Los otros contratos Pues se les explica Frente al contrato Que ustedes tengan Ahí alguna duda Pero pues digamos Que Ya sabemos Que tienen la duda Sobre la política ¿Si? Entonces ya ahorita Les comentamos Hasta ahí ¿Qué otra duda De un contrato Tiene? De las nueve millones De las muchachas De las millones Ese es el mismo De política Ese es el mismo Los trabajos manuales El valor de trabajo El valor de trabajo Manuales Estamos hablando Ok Este informe Que nuestro compañero Está presentando Hay una cosa Que ustedes deben saber Una cosa Que es talento humano O sea Las personas Los profesionales Que van Y los atienden A ustedes Eso es talento humano Ahorita Él va a hablar Sobre la parte De elementos Que se hayan adquirido Para algunas actividades Y para los encuentros ¿Listo? Que es esta parte verde Que tenemos Y por último Vamos a ver Los convenios Que se tienen Con otras entidades Para Digamos La destinación De los recursos De esta pilla Adulto mayor Y de algunos Adultos mayores Que están institucionalizados Entonces En ese orden De ideas Con respecto Al talento humano Que fue lo amarillito Que ustedes Escucharon ahorita Tienen solamente Una pregunta Y es con respecto A política pública ¿Sí? ¿Qué son Los profesionales? ¿Qué es profesional? Los profesores Los profesores ¿Quiénes son Con ustedes? Los profesores Como profesores Eduardo De danzas Estuvo Que han estado Con ustedes La profe Marcela Y el profe De música No sé ¿Cuál más está ahí? La de danzas Danzas Música Danzas Música Es eso Ellos son Los profesores Que han estado Con ustedes O no han estado Y lo que hay ahí O sea A ellos No se les está pagando Todo Su Su recurso Con lo de Estampilla Adulto Mayor Se paga Una parte Por cultura Y otra parte Por estampilla Adulto Mayor ¿Por qué? Porque ellos Si ustedes tienen El objeto contractual No dice solamente Adulto Mayor Dicen niños Niñas Jóvenes Adulto Mayor ¿Me hago entender? Sí Entonces Hay una pregunta Uniquietud Frente a la política pública Que al finalizar Lo vamos a resolver Bueno Les vamos a dar más Frente a esa política pública Bueno Continuando Continuando aquí Con el En el informe Primero El contrato De suministros Y productos necesarios Para el desarrollo Del programa Canitas activas En el municipio De Zutatauza Creo que me preguntaba Pues bueno Programa de canitas activas Este contrato Se realizó Con La comercializadora Cerdán Y el valor Total De este contrato Fue De 16 millones 452 mil 400 pesos Ya como tal Que se adquirió Que se adquirió En este contrato Ya lo apuntará La compañera Ingrid O en dado caso La secretaria de gobierno Que es más Como más Más profundizado Que se adquirió Como tal Yo les doy el objeto El contratista Y el valor El siguiente Contrato De insumos Se realizó Con la comercializadora Global Iza Cuyo objeto Es la adquisición De elementos Necesarios Para la realización Del reinado Adulto mayor Y tuvo un valor De 2 millones 832 mil 332 pesos Y el tercer Contrato De insumos Que se adquirió Para la Para el programa De adopto mayor Se realizó Con la fundación Juventud Y vida Cuyo objeto Del contrato Era El contrato De suministros De kit De alimentación Almuerzos Cenas Y refrigerio Para todas las actividades Y tuvo un valor Por parte Del programa De estampilla Automayor De 24 millones 155 mil pesos Listo Esto es Para un total Para un total Que se invirtió En insumos Para el programa De adulto mayor De 43 millones 439 mil 732 pesos Para la vigencia 2017 ¿Hay alguna pregunta De ese cuadro Verde? ¿Me pongo inquieto? Sí, que muchas palabras Muchas palabras Yo, yo Ok Pero ¿Alguna inquieta? Tanto bien Ese dato Pero desglobalizado ¿Qué es cada cosa? Porque es que No se entiende Realmente nada Unos valores Que realmente Pero Como tal O sea No, o sea Por eso les cuento O sea Como más desglobalizado Lo que dice el contrato Ya es parte De aquí De la compañera Ingrid Que diga Bueno, esto fue lo que se compró Esto y esto Si lo dicen En el caso Del siguiente paso Que es lo del Lo que se Lo adquirió Para el reinado Alto mayor Ya es Bueno, se adquirió esto Y es como tal Mi cargo No me No voy a profundizar Tanto Yo tengo pues Los valores Muy globalizados ¿Sí? Ya como tal Uno que diga Bueno, es que se Adquirió Eemplo Que uno diga Bueno, fue un tablero Fue un sonido Fue un vestido Ya es parte De lo contractual ¿Sí? Pero ya pues Ustedes ya saben En qué contrato Fue y cuánto Fue el valor ¿Sí? Pero perdón La tesorería no entra En el soporte Donde va especificado Un vestido Va a tener Estar Estar Por valor Estar Por valor Estar Para eso Para estos Que están ahí Ya Ahorita va a traer Todo lo que se compró Por eso Que salió ¿Listo? Y ya se los va a dar A conocer a ustedes ¿Listo? Porque necesitamos saber Si Sofía Y siempre Mide la atención Para tal cosa Desglobaliza a otro O decir Que se compró tal cosa Se compró tal cosa Sí Ya ahorita Traemos eso Y les damos Ese encuentro Y en la última parte Que es la Y la última parte Que es la Contratación del servicio Para la atención De autos mayores En el municipio De Zutatausa Se realizó La siguiente inversión Que pues En la mayoría Son los convenios Que se firman Con fundaciones Como el primero Que es Hogar Fundación La Mana Que es para La atención De 20 personas Mayores Del municipio De Zutatausa Tuvo un valor De 24 millones 151 mil 624 pesos ¿Qué tiene que ver La mano? La mano viene No solo De esta administración Eso viene Desde que comenzó La mano ¿Sí? Es un convenio ¿Para qué? Sí Es una fundación Privada Sí Pero se hace El convenio Para que ustedes Estén allá De lunes a viernes En esas actividades En esas actividades El municipio Como es convenio El municipio Coloca una parte Y la fundación La mana Coloca otra parte ¿Sí? Entonces Por eso es que Cuando ustedes Van a mi oficina Y me dicen Que quieren entrar A algún programa Yo les digo Vayan Hay el programa Y la mana Y está Lo de los jueves Y además Que hay transporte ¿No es cierto? Entonces Todo eso Hace Que ustedes Puedan ir A la mana A esas actividades En la mana También tienen Unos profesores ¿O no? Los que van a la mana ¿Sí tienen profesores? Sí Ah bueno Entonces Ese pago De esos profesores También está Ahí incluido Entonces La alimentación La alimentación Que ustedes reciben ¿Allá les dan almuerzo? Sí Bueno Entonces Aquí está Reflejado eso O sea Es un convenio Donde si solamente Lo hiciera la mana Valdría mucho más Entonces La alcaldía Por una parte Y la mana ¿Qué coloca? Las instalaciones Ustedes Muchos se han quejado Sí Lo sabemos Que no hay instalaciones Adecuadas aquí Por eso allá Ustedes tienen Unas instalaciones Bonitas Tienen unas cosas Digamos Apropiadas Para ustedes Mientras Nosotros hacemos La construcción Del centro Prodí Claro que sí A verles cuento Yo de la parte Contractual Como tal No tengo Mucho conocimiento Porque creo que eso No me compete A mí Pero la parte De convenio Como tal Sé que lo pueden Realizar Igual se ha hecho Y no se ha hecho Digamos Desde ahorita Ya vienen Muchos años Haciéndose el convenio Con la mana ¿Para qué? Para que ustedes Se sientan Atendidos Allá Que espero Estén bien Atendidos Y les estén Dando buena Alimentación Tengan buenos Profesores Y también Pues Digamos Para garantizar Esa parte De recreación Bueno Sé que ellos También hacen Algunas otras Actividades Con ustedes Entonces Ese es un convenio Que se tiene Con la mana ¿No lo conocían Nunca? ¿Nunca sabían Que había ese convenio? Bueno Entonces Aquí les decimos Hay un convenio Con la fundación La mana Para que se atiendan A ustedes Allá Todos los días Lunes Martes Miernes Jueves Y viernes Lo que pasa Es que Como son muchos Y la atención Es casi personalizada Entonces Ellos lo dividieron Por grupos Entonces Hay unos días Que van unos Hay otros días Que van otros Hay otros días Que van otros Y ese Transporte Ida y vuelta También incluye eso ¿Sí? Hay abuelos Que van allá Hay abuelos Aquí me comentan Hay abuelos Les cuento Hay abuelos Que van allá Y no vienen acá ¿Por qué? Porque lo que Nos decía Don Gustavo Y estamos para mejorar El otro año Queremos mirar Esa parte del transporte Cuando vienen aquí Los jueves Es cierto Pero ¿Qué es lo que pasa? Con la mana Si tienen transporte Entonces muchos Si van a la mana Y no vienen acá Lo que queremos Es llegar A todos los abuelos De pronto Los que pueden Y pueden venir Y han venido Muchísimas gracias A partir del otro año La mesa Es con la fundación Casa de la provincia Del municipio De Uate Que tiene como objeto Este convenio Es el Es Es Sanores Fuerzos Para la atención Institucionalización De adultos mayores Del municipio De su tatausa Y tiene un valor De 14 millones 875 mil 296 pesos Este es el Conocido como El alquenato Convenio que se hace Para la atención De los abuelitos Bueno eso yo ya se los había Dicho la vez pasada Pero Les comento Fundación Casa de la Providencia Ahí está el valor Que se paga Ese fue Creo que anual Es anual Les cuento Que fundación Casa de la Providencia Eso también es privado Esa es Una parte privada También Y aún así Tenemos convenio Porque sabemos Que algunos abuelitos Como ustedes saben Están en abandono Bueno Los que tenemos allá En la fundación La mano En este momento Tenemos tres Abuelos Casa de la Providencia Ay perdón Casa de la Providencia Sí disculpenme Casa de la Providencia O sea en el Ancianato de Ubaté Ancianato de Ubaté Hay tres abuelos Cuatro pagas Por los tres Y cuatro Miren Esos valores Como tal Tendría que De pronto No sé En otro momento Porque aquí Porque Esperen un segundo Esperen un segundo Gustavo Yo tengo aquí La ley 1276 Del 2009 Donde la plata De la estampilla Es exclusivamente Para el adulto Y es un dinero Mastado Por el alcalde Y el alcalde Cuando no alcanza El dinero Del recurso De la estampilla Tiene que acudir Al gobierno Departamental Y nacional Porque nos estamos Viendo realmente Vulnerados En nuestra atención Nuestra atención En el hogar En la biblioteca No es un sitio Para ninguna atención De un adulto mayor Eso es un Interprete Me excusan lo que voy a decir Pero eso es un interprete Estamos trabajando Y encima el trabajo Se sientan en el refrigerante Inicialmente Yo tengo otros videos Donde llevar Esa comida Hace unos 4 meses Y la ponían En el pueblo No van a decir A ver Es ese es el mal Dice Que no lo utilizaba No sabemos Cómo se están preparando Esos alimentos La persona Que prepara Los alimentos Tiene que tener Una licencia Eso no lo puede hacer Así de cualquier manera Y tiene que tener Una supervisión Del secretario De salud Y no lo estamos viendo Porque tiene que tener Corro Tapabocas Y guantes Y muchas veces Tienen que llegar A la realidad De pedir la semilleta Por favor La semilleta Esas son cosas Improvisadas Y aquí en la ley Está que Tiene que ser Óptima la atención De la doctora Bueno Con respecto A lo que usted decía Señor Gustavo Estamos hablando Uno De lo de la Casa de la Providencia ¿Sí? Entonces Frente a eso De la Casa de la Providencia Estoy haciendo Las aclaraciones Pertinentes Y es que ya tenemos Tres abuelos Frente a esa parte De refrigerios Y eso sí Esperemos que llegue La Secretaría de Gobierno Para que conozca Todo eso Que ha pasado Sin embargo Yo también traigo aquí Digamos La ley Que es sobre La estampilla Adulto Mayor ¿Cuáles son las cosas Que se deben contemplar? Y sí Lo sabemos Nos falta Porque imagínense Donde tuviéramos Todo acá Pues sería genial Eso sería el sueño Pero no lo tenemos Encontramos Unas instalaciones Que se estaban realizando Actividades de Adulto Mayor Ya ustedes Escucharon al alcalde Que les dijo Que el otro año Se proyecta Realizar una construcción Para el Adulto Mayor Exclusiva Precisamente eso Mirando Que no se cumple Con la infraestructura Pero ¿Cuál es la idea? Por el hecho De que no se cumpla Con la infraestructura Entonces dejamos Terminar el programa Creo que no Lo Pues miren Yo lo que creo Es que Miren Yo casi no he estado Mucho con ustedes Estoy Digamos que Haciendo algunas Actividades Otras Pero tienen Una coordinadora Todos los días Cada jueves ¿Para qué? Para que Ustedes Eso que hoy Me lo están diciendo Se lo hubieran Dicho a ella Y si ustedes Se sentían tan Incómodos En ese momento Pues a ver De pronto Mirado Si ustedes Se sentían mejor Acá Pues se miraba A ver Si se hacía La atención acá Pero Yo por eso Les digo Que es importante Que ustedes Cuando estén con ella Y le comenten eso Porque si era solamente Por cambiarlos acá Pues aquí se podría Realizar también Las actividades Pero ustedes También tienen que Tener en cuenta Que este salón Da mucha calor Fíjense ahorita Como estamos Entonces sabemos Que donde vayamos A estar Vamos a estar Un poco apretados Porque no cumplimos Con la infraestructura ¿Cierto? Lo vamos a saber Entonces Lo que se quiere hacer Es mejorar Frente a eso Con una infraestructura Nueva Y yo creo Que continuemos Para darle Digamos El paso Al tesorero En la última Bueno El siguiente convenio Que se realiza Es con Beneficencia De Cundinamarca Quien realiza La prestación De servicio De protección social Integral Que le ofrecen En el centro De protección Beneficencia De Cundinamarca A personal Adulto mayor Del municipio De Zotatausa Y este convenio Tiene un valor De 7 millones 391 mil 921 pesos ¿Tienen alguna duda Para que se acabe Por el medio? Compañera Compañera Bueno El convenio Con Beneficencia De Cundinamarca Tampoco es nuevo A mi me preocupa Ver esas casas Esas caras Perdón De asombro Este convenio Con Beneficencia Lo se tiene Ah bueno Con adulto mayor Si se tiene Hasta Este año Anteriormente Lo teníamos Con discapacidad O sea que este año Distinto a los Recursos de estampilla Adulto mayor Porque quiero que eso Quede claro Está también Un convenio Con Beneficencia Para discapacidad Para unas personas Que están allá Entonces Aquí vamos a hablar Es de adulto mayor Adulto mayor Hay tres personas En convenio Con Beneficencia En Cundinamarca Que fueron las que Yo les nombré Que día Que es Adela Que es Alejandro Y que es Santo Robacho Ese valor Es el que Responde A este Digamos Ellos entraron Como en octubre Entonces de octubre Como por tres meses Ahí está Para el otro año Lógico que va a ser Mucho más Recursos Y ya para finalizar Está un proceso Que está En la etapa Contractual Que es para La realización Y la prestación De los servicios Logísticos Para la realización Y organización Del día Del adulto mayor Que está Proyectado Por 12 millones 587 mil 789 pesos Con 66 centavos Que ya para explicar Más a profundo Está la compañera Señor ¿Usted está Necesitiendo Y me va a dar Una copia de eso? Vean Si señor Lo tiene Aquí en la ¿Se la hizo Si estamos ¿Se la hizo Si señor Si Es la que Ahora le voy a dar Un tipo de Tranquilo ¿Qué hace Que ahora No puede ¿Qué No es 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 Bueno ahora si Yo les voy a hacer Una aclaración A todos los Abuelitos Y abuelitas Que están acá Todas las personas Que estamos acá Tenemos algo Que se llama Contrato de prestación De servicios Es decir Que yo no soy De nómina Ni Estoy a cargo De ninguna dependencia Por lo tanto La oficina Desarrollo Social Depende De la secretaría General Es ahí De donde radican Todos los Programas Que parten De la oficina Desarrollo Social Quería hacer Esa aclaración Porque es que A veces creen Que es que Uno es el que Dice ¿Cuánta plata Tiene que ir Para esta actividad Y cuánta no? Y dice Quienes son los Que deben estar En los programas Y quienes no Y eso no es así Quiero comentarles Ahorita En este momento Y es acerca De lo que ustedes Decían de la Política Pública ¿Sí? Que fue lo que quedó El verdecito Que dijeron Que estaba pendiente Las políticas Públicas Como tal Resulta que Este municipio Está atrasado En políticas Públicas Porque A verles cuento Una política Pública Es un diagnóstico Situacional ¿Sí? Contado por ustedes Pero también Contado por las Estas Trato intrafamiliar Nada de eso ¿Qué es lo que pasa? Pues que no Denunciamos Pero eso ya No es problema De la persona Digamos Que está haciendo eso Lo que se hace Para una política Pública Es que se recogen Muchos datos Estadísticos Cualitativos De ustedes Que sé Que alguna persona Estuvo con ustedes Identificando Unos factores De riesgo Y sobre eso Creó una política Pública Sobre sus necesidades Esa política Pública Se presentó Al consejo Municipal Ya está aprobada ¿Cuál es la propuesta? Hay un plan De acción Y dentro del plan De acción Está todo eso Que ustedes dicen Que falta transporte Para las actividades Que resulta Que este programa No está llegando A todos los abuelos Porque ustedes Que Dios Gracias Ustedes pueden caminar Pueden venir Espero que haya un poco Más claras Las dudas Respecto a Gustavo Pues claro Con mucho gusto Le doy la información Que necesite Y cualquier persona Ustedes La información Siempre está Para que usted La conozca Siempre tiene que estar Para ustedes Y pues les deseo Una feliz tarde Tengo que salir A hacer unas otras Obligaciones que tengo Pero siempre estoy Presto a atenderlos Ahí en la tesorería Hasta luego Feliz tarde Bueno Entonces Con respecto A lo que les estaba Comentando Esa política Pública Valió eso Nueve millones Porque es un profesional Que viene Y ahí Uno Hizo unas actividades Con ustedes Pero Aparte de eso Es un plan De acción Es abordar Unas necesidades Desde donde están ustedes Desde su sentir Y eso no lo teníamos O si Ahora Resulta que Teniendo en cuenta Eso es un documento Muy valioso Que eso es público Que es ustedes Si lo quieren conocer Me dicen Y con muchísimo gusto Se los facilito Para que conozcan Es más Si hace falta algo Recibimos sugerencias Porque es que Como les decimos Nosotros no nos las sabemos Todos Y Partimos de Desde que Ustedes Si conocen Las necesidades De muchos abuelitos Que están cerca De ustedes Entonces Esa es la respuesta Frente a la política Pública Se realizó La política Pública Y Otra política Pública Que es la de discapacidad Que también Estábamos en deuda Porque no lo teníamos Y se actualizó Les estoy diciendo De otras cosas ¿No? Con los recursos De adulto mayor Solo se pagó Lo de la política Pública De adulto mayor El resto Se sacaron De los otros recursos ¿Si me hago entender? Ok Frente a Señora Ya les voy a Explicar acá Cómo es que es Esa parte De la De la De la ley 1278 Bueno Ustedes me hablaban De estos contratos Que qué se hizo Con esos contratos Acá está uno Que Todo esto Se saca Esto se saca Por De acuerdo De acuerdo A Las necesidades Que identifica Olga Y la Profe O lo que Vayan a Realizar El resto Del año Entonces son Materiales Que ustedes Van a utilizar Durante el Resto Del año Entonces Ahí que se Compró Bloques De arcilla Amarilla Les voy a dar Así Porque son Como 40 Cosas Bloques De arcilla Amarilla De arcilla Blanca Hojas De papel Para Ceguera Kilos De pura Lana Portarretratos Fotografías Frascos De laca Frascos De sellador Galones De vinilo Todo eso Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Como ocho Galones De vinilo De diferentes Colores Galones De De colbón Pinceles Paquetes De palos Para pincho Percheros Para pared Frascos De tintilla Para madera Y ahí vienen De varios colores También Seis Pliegos De lija Caja De frascos De silicona Paquetes De papel Transfer Esmalte Transparente De alta Temperatura Para cerámica Gel Antibacterial Jabón líquido Antibacterial Rollos De papel Toalla Para manos Sillas Plásticas Que son Unas que La otra vez Aquí están Las sillas Plásticas Ah las azules Eso Mesas rectangulares Con patas Con patas Que fueron Las que La otra vez Ustedes Vieron Que estaban Acá Instaladas Y paquetes De servilletas Eso es Lo que Consta De ese Primer Contrato Con La otra vez Que se Trabajó No se Trabajó No se No se Trabajó La silicona La mandaron Porque queríamos Que la Buscara A nosotros No 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 A ver Si Al principio Cuando yo Les dije Que compraran Silicona Pero Finalmente Compraron Algo Que valía Mil Pesos Mil Trescientos Porque no Nos habían Dado Los elementos No podemos Estarnos Esperando A que no Nos den Los elementos Y no Hacer Nada ¿Cierto? O si Bueno La arcilla Ahí está En la bodega Que yo Tengo Desafortunadamente No alcanza El tiempo Para hacer Todo Ahí está Eso no se Daña Y eso Lo vamos A trabajar El otro Año Los Percheros Ustedes Los están Haciendo Los Portarretratos Los vamos A hacer O sea Todas esas Cosas Si alguien Quiere ir A la bodega Puede ir Y mirar Y seccionar Que ahí Está Todo Si señor Pero dígame Ustedes No No pueden Sacar 500 pesos ¿Qué problema Hay? Venga 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 Pasa Una Bueno Y dígame Que yo Lo que Yo Lo que Hicimos La vez Con Marcela Que no Había Recursos Había Algún Problema No es Por eso Es que Por ejemplo Por aquí A ver Una cosa Don Gustavo Es que No podemos Comprar Hoy los Percheros Y los Hacemos Mañana Compramos Los Portarretratos Y los Hacemos No Eso es Un Contrato Que tiene Que venir Con todas Las cosas Que necesitamos Pero Don Gustavo Cuénteme Llevamos Como Cuatro Clases En los Percheros ¿En qué Momento Nos queda Para hacerlo De arcilla? Ya No podemos Proclamación Otra cosa ¿Qué es Proclamación? Los Materiales Ustedes Saben Que se Demoraron En llegar Y mientras Tanto Lo que Hicimos Fue El trabajo Con Las Semillas Que fueron Los cuadros De pajaritos Que trabajamos Al comienzo De año Eso Fueron Unas tablas Que nos Habían Quedado Del año Pasado Porque No Alcanzamos A terminar A Pues Hacer Esta Actividad Entonces Se Pidieron Los Materiales Y Se Demoraron En Llegar Mientras Tanto Hicimos Otras Actividades La Arcilla Se Pidió Únicamente Para La Vereda Peñas Porque Aquí Por lo Numeroso El Grupo No Se Puede Hacer Ustedes Conocen Cómo Es El Espacio En Donde Estamos Y La Cantidad De Personas Que Se Atienden En ese Día Por eso La Arcilla Se Pidió Para La Vereda Peñas Como Llegaron Los Materiales No Llegaron En Las Fechas En Que Nosotras Teníamos Programado No Se Alcanzó A Gastar Pero Ahí Están Los Bloques del Arcilla Si Se Firmó Un Contrato Con Una Empresa De Cumplimiento Se La Entregó El 22 De Enero La 13 De 17 11 Porque Se Hace El Contrato Donde Tiene Que En El Tiempo El Contrato Lo Que Les Decimos Creo Que En La Parte Contractual Si Es Necesario Si Tienen Alguna Otra Inquietud Solicítenla Directamente A La Secretaría De Gobierno Para Que Yo Le La Respuesta Porque Realmente Si Uno Le Diera Aquí Alguna Respuesta Uno No Sabe Frente A Esos Plazos Y Todo Eso No Tenemos Idea De Esa Parte Contractual Esa Programación Se Debe Por Ejemplo En El Caso Para La Intrática Ya Debe Estar Haciendo Esa Programación Para Poder Desarrollar De La Intrática En Si Es Como Cuando Llegan Esos Alimentos Como Hace Posible Que Coloquen Esos Alimentos Pero Que Uno Fuera Un Animal Los Colocan En El Suelo Donde Hay Zapatos Hay De Todo Ese Desorden Está Brutal Resulta Es Un Bueno Bien Vean Yo Nosotros Le preparamos Sopa A un Cero De La Salma Y Llegan A Todos Los Días Le Bueno Yo Yo Realmente Es Bueno Escuchar Desde Su Punto De Vista Pero También Veo Otros Abuelitos Acá Que Dicen Que No Se Sienten Incómodos Es decir Aquí La Idea Es Escucharlos A Todos Y Si Lo Que Ustedes Dicen Bueno Si Se Está Haciendo Mal Cada Año Es Para Mejorar De Eso Se Trata Entonces Eso es lo Que Vamos A Hacer Si Cada Y Por Mejorar Y Si Ustedes Se Sienten Incómodos Pues Búsquenme O Búsquenme A Olga Porque Eso Que Usted Me Dice Que Lo De Unos Zapatos Es Como Para Para Mirar Bueno Continuemos Les Quiero Comentar Frente Bueno Frente A Lo De Reynado De Adulto Mayor Que Ustedes Decían También Que Que Se Habían Comprado Una De Es Es Una De Que La Coordinadora Dijo Mire Vamos A Dar Esto Ahí Con Eso En La Bodega Solamente Queda Lo Que Quedó Digamos De Los Elementos Que No Se Utilizaron Que Esos No Se Van A Perder Esos Quedan Ahí Para Ya Tenemos Material Para El Otro Año Empezar En Enero Febrero Entonces Para Eso Se Compró Esperen No Lo Veo Acabues Pero Que Que Yo Recuerde Era Una Crema Que Fue La Que Ahorita Ustedes Vieron Por Ahí Una Toalla Grande Una Cobija Una Bolsa Para Para Agua Caliente O Agua Fría Y Una Una Perla Que Les Llaman Eso Y Una Bolsina Ecológica Que Eso Valió Dos Millones Salguito Que Dije Que Está Ahí Más Las Cintillas De 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 La Corona Eso Fue Básicamente Eso Fue Con IVA Exactamente Todos Ustedes Saben Que Es Con IVA Tienen Alguna Otra Pregunta No Bueno Otra Cosa Que Dice A Mil A De La Resulna Para El Adulto Mayor De Dos Días De Ocho A Cuatro De La Tarde Yo Lo Digo Por El Siguiente Por Los Tienes El Ano Pasado Nosotros Estuvimos En Acacias Estuvimos En Villavicencio Estuvimos En Puente Nacional Caramaja Visitamos Esos Ancianatos Y Esa Atención Todas Esas Casas Del Alto Mayor Y Nos Dimos Cuenta Que Esa Atención Debido A Esto Fue Que Conseguimos Esto Ahora Usted Dice Que En Ancianatos En Dónde Hay Ahora Otra Cosa Anteriormente Nos Estaban Atendiendo Todos Los Jueves Ahora Son Dos Jueves Nomás En La Semana En Mes Otra Cosa En Vez De 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 todas formas que van y visiten a muchos abuelitos que están viviendo en una situación tremenda no se sabe cómo están durmiendo cómo están comiendo y de eso no se escucha absolutamente nada bueno, sí ¿qué ley tiene usted, profe? ¿cuál es el número de esa ley? ¿cuál es esa ley? no, ¿cuál es el número? a ver si es que estamos en diferentes leyes ¿cuál es esa? la que está, la que se refiere a todo el programa de la UNA, es la ley 1276 exactamente, miren esa ley es la que yo tengo acá ¿sí? y lo que usted dice, sí, tiene razón si fue por allá a algún otro lugar y vio eso lo que pasa es que la ley como tal dice centros vida y centros día y nosotros somos centro día no somos centro vida vida es de ancianatos entonces la ley cataloga para esos ancianatos como ustedes lo dicen que tiene que estar todos los días a toda hora no es ancianatos no lo visitamos en la casa del adulto mayor como lo dicen a ver, una cosa ustedes dicen que solo los atendemos cada 15 días cuénteme entonces el convenio que hay con la mana y que ustedes van todos los días ¿qué es? no todos los días esté todos los días haciendo actividades y dándoles el refrigerio no vamos a dar propuestas pero que no nos vamos todos los días pasamos todo el dinero hacemos un estudio bien hecho y que nos atiendan de la mana todos salimos de la ¿y ustedes están de acuerdo? a ver a ver a ver a ver escúcheme escúcheme una cosa mire don Gustavo usted sabe de leyes usted sabe de cosas pero los abuelos si creen que están de acuerdo con lo que dicen ustedes por favor en la mana tampoco nos atienden a todos todos los días allá también estamos asistiendo por grupo no agravemos la situación por favor bueno bueno miren hagamos una cosa porque entonces aquí quedamos en que unos sí otros no y creo que algunos ya están cansados yo veo cara de cansancio ya están como insolados con tanto esto pero sí quiero decirles que claro que sí tenemos una ley y sobre eso nos estamos basando que nos hace falta claro que necesitamos una psicóloga es cierto porque resulta que hoy les cuento hoy y necesito que ustedes hay una cosa y es que más que una psicóloga se necesita algo que se llama redes de apoyo comunitario resulta que hoy me comentaron hoy me enteré que hay una abuelita X que está en el programa de Colombia Mayor que es la que recibe la platica y una hija siempre viene y la acompaña y resulta que la hija viene y la acompaña coge la platica y se la echa el bolsillo y a la abuela no le está dando nada entonces a ver abuelos es eso es eso que nos lo cuenten porque es que imagínense y nosotros aquí como como estamos digamos no conocemos eso que pasa tan allá en sus familias tan arraigado y que si es necesario entonces que estamos cumpliendo estamos cumpliendo con un paquete nutricional y una parte de nutrición que frente a lo que ustedes dicen resulta que el kit nutricional que se les va a entregar si está avalado por una nutricionista porque ahí está digamos el soporte con firma de ella entonces nosotros sabemos que tiene que entregársele de forma digamos proteínica y todo eso que lo hace y lo certifica una nutricionista ese está avalado lo otro que les quería comentar es que si ah mire aquí están aquí están yo quiero que quedemos así nos demoremos un poquito más pero que las vainas perdón que las cosas queden claras se va a enfriar el almuerzo me dice por acá tenemos que cumplir con qué con una alimentación que la tenemos que mejorar claro que sí necesitamos que ustedes nos digan si les gusta si no les gusta si está adecuada si no está adecuada pero quien hace eso esto es una nutricionista para el otro año se va a contar con eso cuénteme en la mana les dan un paquete digamos un almuerzo balanceado ah bueno manantial estereo somos tu radio somos manantial FM estereo 88.3 desde Zutatausa ART producciones sonido e iluminación es algo que va a impresionar producción de audio para todo tipo de eventos maxiteca viejoteca fiestas de 15 años matrimonios bautizos jean days cumpleaños fiestas prom entre otros somos simplemente la diferencia ARD producciones sonidos luces animación DJs en vivo para contrataciones comunicate ya al 311 486 8262 o al 320 265 5818 encuéntranos en facebook ARD producciones ARD producciones en el Música 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 ¡Gracias! 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 Conmigo André en la sabana, a tu pueblo no quiero pasar, conmigo André en la sabana. Conmigo André en la sabana, conmigo André en la sabana, conmigo André en la sabana. Conmigo André en la sabana, a tu pueblo no quiero pasar, conmigo André en la sabana. Conmigo André en la sabana, a tu pueblo no quiero pasar, conmigo André en la sabana, conmigo André en la sabana. Yo puedo estar con mi poder de la bomba Que me la noche me enero, yo me a ver, mi sigue bien Que me la noche me enero, yo me a ver, mi sigue bien Que la rinforzó la noche, yo me a ver, mi sigue bien Que la rinforzó la noche, yo me enero, yo me enero, yo me enero Te pedimos felicitar con tu cuerpo y con mi alma Te pedimos felicitar con mi cuerpo y con el alma A tu nuevo te quiero pasar, con mi guardia en la cabana Cuando lo vemos los días pasan, con mi guardia en la cabana Que la rinforzó la noche, yo me enero, yo me enero, yo me enero Yo me enero, yo me enero, yo me enero, yo me enero Yo me enero, yo me enero, yo me enero, yo me enero Yo me enero, yo me enero, yo me enero, yo me enero Yo me enero, yo me enero, yo me enero, yo me enero Yo me enero, yo me enero, yo me enero, yo me enero Yo me enero, yo me enero, yo me enero Yo me enero, yo me enero, yo me enero, yo me enero Yo me enero, yo me enero, yo me enero que todas tus malas y las rechazan hay que poseer y tú que es azucar ya que la vida viene sacada hay que poseer y tú que es azucar ya que la vida viene sacada hay que poseer y tú que es azucar ya y su pesar no extraño su mujer te dice el amor que no sé si no recuerda que dinero que me di a no ser si no recuerda que dinero que me di y en paz o de ese dinero quiero a tu morena pa' en paz o de ese dinero quiero a tu morena pa' hay que poseer y tú que es azucar que la vida viene sacada 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!